El perdón Para todos los cristianos tengo un mensaje, para ti que me estás escuchando ahora, un mensaje sobre el perdón. A nosotros nos cuesta tanto el perdón, a veces una palabra hace que estemos enojados por dos semanas, a veces estamos dolidos por años por algo pequeño. Estos cristianos saben perdonar y en serio. Escuchar a una mujer que le han secuestrado a su niñita de tres años, los terroristas, la han robado, decir por supuesto de los perdono, yo soy cristiano, si Jesús me perdonó a mí, ¿cómo no los voy a perdonar a ellos? Tiene una fuerza muy, muy impresionante que nos tiene que llamar a cambiar, tiene que llamar a buscar que encontremos perdón absoluto y sin condiciones. Tiene que resonar esas palabras en nuestros corazones que son como un eco, de lo que Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O la mamá de dos egipcios decapitados en Libia, egipcios cristianos, que dijo, si encuentro a esa gente en la puerta de mi casa, los invito a tomar un café, porque ellos introdujeron a mis hijos en el reino. Por eso, tú que estás viendo esto, piensa en tu corazón si eres capaz de perdonar así, y busca en ellos, en los mártires de nuestros tiempos, la fuerza para perdonar. Porque con eso somos realmente cristianos, como Cristo nos enseñó, como Él nos mandó. Que Dios los bendiga a todos.